muy bien pues comencemos antes que nada yo les recomiendo utilizar un color muy tenue porque lo que vamos a hacer es más bien un esqueleto de dibujo o un molde para dibujar no es tanto un boceto en sí vamos a comenzar haciendo un círculo la mano alzada que no quede perfecto en la parte superior de este círculo vamos a hacer esta pequeña cuñita hacia afuera vamos a sacarle esta esquinita que chequen como no está muy que no está muy recta en la parte contraria de la parte inferior vamos a seguir el trazo del círculo haciéndolo de peinando de manera convexa para hacer esta curva hacia afuera y luego vamos a volverla a meter del otro lado vamos a hacer ahora una cuña digamos hacia adentro un poquito más encajada y de la cual vamos a irnos avanzando para ir hacia haciendo hacia hacia adentro otra línea vamos a peinar estas dos líneas hasta que se unan haciendo el mentón cheque la altura de este mentón no está ni muy pegado al círculo ni muy separado esta altura es la ideal para que quede bien el dibujo muy bien el segundo paso es determinar dos puntos donde nace la quijada al punto más ha salido del mentón y vamos a unirlos a través de esta línea que chequen como no es una línea recta es una línea redondeada hacia arriba esta es nuestra línea luego vamos a hacer una segunda línea que es de el mentón la punta del mentón hacia la parte superior donde está cayendo el círculo no tiene que ser exactamente ustedes hagan un tanteo el caso es de que nos quede una una cruz similar a la que están viendo el siguiente paso es vamos a determinar el antifaz el antifaz es el margen donde van a ir las cejas y los ojos esto se termina haciendo una línea paralela a la línea en la parte superior digamos un poquito empezando un poquito abajo de la mitad del círculo vamos a darle este acabado de antifaz por eso digo el antifaz este justamente ahí donde empiezan las sienes vamos a seguir haciendo bueno yo voy a hacerles una noción de la oreja cada quien dibuje la oreja como mejor les guste mi dibujo y vamos a seguir haciendo las cejas porque las cejas es mejor hacer primero las cejas que los ojos les voy a pasar este tipo que a mí la verdad me ayuda a hacer mejores ojos este de la punta de la ceja va a comenzar la punta de la pestaña y de ahí siguiendo obviamente la línea de la línea de la ceja vamos a hacer una curva hacia abajo que va a terminar donde empiece el punto a y de ahí vamos de ese mismo punto vamos a hacer una una curva opuesta hacia arriba siguiendo igual el mar el margen de la antifaz el segundo ojo es más sencillo es de la del centro de la cruz hacia la parte opuesta de la ceja y después vamos a marcar la pestaña pues ya saliéndonos del margen de la cara vamos a dar el acabado de la de las dos pestañas y pueden ver cómo nos quedan dos ojos muy parejos y así como almendrados que quedan que quedan muy bien y que y que no hay necesidad ya de detallarle con el segundo ojo que es a lo que mucho les pasa vamos a continuar con lo que va haciendo la nariz y la boca de la nariz y la boca pues bueno yo también lo voy a dejar a su estilo a su técnica simplemente pongan atención a que quede alineado con la con la línea b este esta es el eje central de la cara entonces sigan más o menos lo que viene siendo la dimensión la comisura de la boca si presten atención a que no quede tan larga porque si no va a quedar como rana ni tan corta porque si no se va a ver muy muy amorfo este de la nariz pues más o menos sigan la 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 marca la altura de la marca que yo le hizo por ahí por el pómulo ya nada más para darle una una postura que no sea muy estática o digamos un poquito más profesional vamos a hacer una línea larga que nace de la oreja hacia la parte de abajo chequen siempre como las líneas son redondas y cepilladas del otro lado así como naciendo más o menos del mentón va a ser una línea un poquito más pequeña más mucho más pequeña y pues igual los hombros son empujando el trazo hacia hacia abajo de una manera muy suave y vamos a hacerlos muy estrecho porque este estilo de car este estilo así como cartoon pues las mujeres siempre tienen los hombres muy estrechos evidentemente esto es un dibujo de mujer yo nunca le he intentado ser como una figura masculina a partir de estos a partir de estos tips pero pues si alguien lo quiere hacer se vale este vamos a seguir con el cabello como pueden ver y ser un cabello así como de rubia de espampanante es un cabello un poquito más sexy más suelto y este y vamos a seguir con otro cabello que es un poco más serio al contrario que es así como más conservador que es un tupé con un cabello este agarrado en cola y pueden ver cómo cambia la personalidad totalmente parece que son dos personajes distintos vamos a hacer otro más que es un peinado más dinámico más juvenil que es el corte así como pequeño arriba de los hombros y este me gusta mucho porque esto se ve más movimiento parece que incluso acaba de voltear hacia un lado y pues por último vamos a hacer otro otro peinado que es este que este digamos que es más de pila es más sencillo de hacer se hace a partir de puras curvas así como estilo lonche o bueno en curvas así como amorfas son muy sencillos no se necesitan más esté tanta línea simplemente seguir trazos redondos bueno elegimos el cabello que más nos guste yo voy a elegir el último que hice y a partir de ella podemos ir ahora sí haciendo el delineado del dibujo y ven cómo queda muy bien y es muy muy sencillo de hacer simplemente seguir los pasos que les dije y les va a quedar este pues casi profesional casi como un profesional y lo bueno de estos dibujos es que realmente tienen mucha vida y tienen de hecho esta sensación como de tridimensionalidad en este se ve mucho mucho movimiento se ven o sea no hay pierde se ven muy bien los dibujos y pues yo les paso el tip espero que les haya servido que les haya gustado y que los anime a dibujar más y hacer este a partir de estos muchos personajes pues bueno gracias por seguirme y gracias por seguir el vídeo hasta acá ya al final finalmente les voy a dejar este las marcas de como como yo más o menos este hice el cuerpo y como al final quedó delineado